Se clausuró la tienda después de los hechos conocidos públicamente en las últimas semanas y muchos indican que la tienda funcionaba hace años como after hour, sin ningún tipo de controles. ¿Ustedes entienden que esto se da por qué razón? ¿Cómo se llega a esto? ¿Faltó agudeza en los controles? ¿Había cierta salvedad en algunos lugares para que puedan funcionar de esta manera? La tienda en estos días ha informado y muy bien el Secretario de Control los innumerables operativos que estamos realizando. Nosotros realmente acompañamos a un funcionario como Pablo Cegueso, estamos orgullosos de que sea un compañero de trabajo y lo vamos a seguir acompañando y fortaleciendo en esa tarea difícil, pero que le ha impuesto la Intendenta de hacer cumplir la normativa en estos lugares que muchas veces, como recién veíamos en este caso, están acostumbrados a violarla. Había habido innumerables operativos de control, 70 días estuvo clausurado la tienda en lo que va de este año, también sanciones importantes, el Tribunal de Faltas también está realizando la máxima de las sanciones que le permite la normativa y si ocurría y se podía detectar una tercera violación de la actividad o de la normativa, le caía lo que ahora en el día de hoy hemos definido que es no sólo la clausura, sino la caducidad de la habilitación. Como hemos hecho con Champer, en el día de hoy hemos resuelto la caducidad de la habilitación de la tienda.